Muy buenas a todos gente, ya estamos aquí de nuevo, octavo capítulo de Alan Wake Nos habíamos caído justo aquí en la mina esta Después de que nos perseguían los cuervos Vale Y proseguimos A ver si encontramos ya al maldito secuestrador Nos tienen vela y... Bueno, una noticia importante, os la voy a dar ya Es que esta noche, seguramente, tarde, pero esta noche No sé deciros si la una o así, está subido el primer let's play de Tief Ahora lo empiezo hoy Y no tardará en subirlo, ¿vale? A ver Si, por aquí, ¿no? ¿Qué estoy metiéndome por aquí para abajo de la cueva? Ey, Alan, tranqui, tío No te acerques mucho el revólver a la cabeza Que las balas... Las armas las caiga de tirarlo Uff, se me traba la baba Coño, esa es la mujer, tío ¿What the fuck? Vuelvo, loco Tengo que salir de aquí Los cazadores eran hombres grandes y fornidos Bueno No quiero leer las páginas Porque casi todo lo que lees de las páginas es luego lo que sucede Entonces Si alguien quiere saber lo que dicen las páginas Lo que haré es un vídeo de cada tomo De cada acto y ya está Con el relato de cada página Eh... A ver, Alan Bueno, es el tío con menos físico Que he visto en mi vida, ¿eh? Se mete una carrera de 5 metros y va con la lengua fuera ya Está jodidísimo No encendo un cigarrín ¿Qué hora es? Para calcular el streaming Vale, estoy grabando a las 5 menos 10 Bueno, a ver si consigo acabar ya esta... Esta semanita Alan Wake Porque tengo muchas ganas De meter otros dos jugos que hay ahora Aparte... Bueno Uno de ellos es Tief Vale A ver Que me cuesta, Alan Que me voy a tirar ahí Y me va a salir la de la hostia, ¿no? Los leñadores con toda la familia A ver Las cadenas estas no me molan nada Luz blanca Justo, tío Mira que... Mira que estoy en la hostia Esto va Todo cosa que ha que no顎 Es buena Peregrina Vamos Vale Estas son unas alcalinas ahí Unas duracel Y no nos sopla ni el tato aquí, ¿eh? Termos de café Salgamos de la mina, Alan Madre Vendría que subir por esta guerrilla para poder continuar Tal vez la maquinaria me sirva para subir Vaya mina más tenebrosa, ¿eh? What the fuck Vale, Alan Qué bien te veo, muchacho Perfecto Perfecto Eh, what What the fuck ¿Y esto, tío? ¿Me estás vacilando o qué? Venga, bobón Oh my god Eh, de nada me va a servir Efectivamente Vale Madre mía La maquinita, ¿eh? La que hay que liar para subir hasta arriba La maquinita I el tito Alan se lo está currando uff que mala esa música ole la salida de la mina a la mierda la gorda, hombre di que sí que somos leones o huevones a ver voy a toser o estornudar ya joder estoy harto de estar malo gente estoy hartísimo ya aquí que va a haber una hojita o un arma a ver la hoja bueno coño ¿eso es una tirolina? ah, vale no un montacargas de estos me acuerdo no me jagas malditos cuervos malditos cuervos ya está bien practiquemos el tiro al cuervo vamos a platicar vámonos malditos malditos cabrones vamos a platicargas ahí va Oh, no Otra vez no, compi ¿En serio? No te preocupes Aquí está el antirólogo Me cago en la leche No puedo coger el termo Joder, mira cómo está de la cabeza el bicho Estoy lanzándome de trenes ya y todo Digo Seguimos por ahí, ¿no? No, no, no Perfecto Tranqui, tranqui Vale A ver Coldro Lake Uy Uy, 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 uy Amor No, 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 no Esquim industria Aguane joder, que pesadito uy, va este ha hecho un tiro loco, eh que lo sepáis Alan Tiroloco Wake le vamos a llamar vas un poquito reventado ya te lo he dicho yo, tío como no salgas a correr y mejores ese físico el próximo libro mueres escribiéndolo que lo sepas cajitas, cajitas, cajitas vamos what the fuck vale estaba perdido no sabía por dónde buñetas tenía que ir empujar es que listo eres Alan Leche patear en vez de intentar trepar por la roca no este decide lo rompe hostia, tío que mal rollo, eh que mal rollo me da esta casa si a vosotros no os da mal rollo me lo decís what the fuck una puerta de abajo esto es mejor ok vale techo de menstone el botón youtube imbija youtube youtube what the fuck con calma muchas bengalas me va a ir andando ¿has visto? que easy como apuro mis cartas como las apuro por favor vale tiroloco wake una luz allá abajo hostias tío tranqui Alan tranqui ¿la ciana? no lo sabía no tenemos a su mujer no sabemos dónde está probablemente se ahogara le dijimos que la teníamos para que colaborase hostias tío que buena la imagen de Alan cayendo con la bengala que buena tío que buena tío que buena tío Tercer capítulo acabado. Final del episodio tercero. Oh my, oh my, what a wretched life. Antes de ir a por mí, la presencia oscura devoló al presunto secuestrador. La verdad. What the fuck? Alice? Tom Harman. Harman? Me he caído... He tenido que administrar un sedante. No te resisto. Has pasado por una mala experiencia. ¿Qué? Ahora, lo importante es que estés completamente tranquilo. Queremos que sufras otro episodio. Llevas un tiempo aquí, internado en mi magnífica clínica. El trauma de la muerte de tu mujer te ha descontrolado, realmente. No, usted... Usted miente. Padeces diversos síntomas de esquizofrenia indiferenciada. Cabrón. No pasa nada. No pasa nada. Tienes que dejar de llevar. Tienes que dejar de llevar. Mamá. Me sentía atontado Lo que fuera que Harman me había inyectado Me estaba adormeciendo Me empieza a escribir, tío, aquí Está ahí, tío Encima le meto a la clínica esta Del zumba, no me jodas ¿Qué pretendes que haga? ¿Viene alguien, no? Está siendo muy valiente, Alan Entiendo que estés confuso Nos quieren volver loco Emerson Te volveré a enseñar la clínica Y repasaremos todo aquello que hayas olvidado ¿Te apetece pasear un poco y doble el aire? Sí Te sentará bien No me trates como un tonto, ¿eh? Mira al tío, no me jodas Quake Emerson Eh, ¿por qué me tienen encerrado aquí? Como si fuera lo que no, tío Con el consentimiento de quien, capullo A ver Lo saco Joder, tío Joder, qué cara Sé que después de uno de los brotes Tengo que ir al meollo del problema rápidamente Así que seré directo Alice está muerta What the fuck? Estarás en un estado muy vulnerable A los que me han visto Me estás diciendo que Me he montado el peliculón, ¿no? Bueno El laberinto ese, tío Eso sí que no me gusta Puñeteros sitios cerrados Sin imaginación Aparte del trágico accidente de tu esposa No ha muerto nadie más Los delirios son una manifestación de tu subconsciente Que intenta protegerte de una realidad demasiado dolorosa Salvo que luchemos contra ella Esa fantasía regresará Sé que tu instinto lleva a resistirte Pero piénsalo ¿Acaso esto no tiene mucho más sentido Que esa delirante conspiración sobrenatural Que has creado en tu mente? Alan Los dos sabemos que eres escéptico por naturaleza Podemos explicarlo todo de forma lógica Más allá de la sombra Con la que de conformas hay un milagro iluminado ¿Quién era? Me acuerdo con un amigo poeta Cauldron Lake Nunca me canso de estas festas Muy evocadora ¿No cree? Parece muy lordeo En la otra orilla del lago se alzaba Mirrow Peak Creí intuir el lugar donde estaba Diversile cuando llegué con Aris Allí no había hora más que horas Joder, qué casa, tío Parece que va a haber tormenta Curioso No recuerdo que comentaran nada al respecto en el pronóstico del tiempo Bueno, da igual Por aquí, sígueme Alan, todo esto son buenas noticias Ahora tenemos el control Cada vez que sufres una recaída Te resulta más difícil volver a escapar de las oscuras profundidades de tu imaginación No me sorprende con tu profesión Al fin y al cabo, la imaginación es tu herramienta de trabajo Después de todas tus pesadillas Esto debería ser un inmenso alivio para ti ¿Tienes así? ¿A qué lo atribuyo? ¿A que te estoy mintiendo? ¿O a que no quieres admitir que no estás? Es natural que me consideres un enemigo Es parte de la enfermedad Le dejé hablar Al fin y al cabo Era obvio que a Alman le encantaba oír su propio voz Sus palabras se repetían en mi cabeza Madre mía, todas las puertas de la casa cerradas What the fuck? ¿Por qué se entra al ala de oficinas? Es solo para personal La primera vez que viniste Te impresionaron mis trofeos Me encanta la casa El aire libre El hombre contra la naturaleza Es maravilloso Es bastante increíble Sí Bueno, vaya zumbada la casa Emerson Soy una pesadilla Deberías temerme No te conviene toparte conmigo de noche Eso seguro Por favor, Emerson El señor Wake ya está bastante con vos Sí Te gustaría que desapareciese Para no sentir miedo Pero no puedes decidir tus sueños Ni cuándo tenerlos Emerson Vale, vale Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Me alegra decir que estamos progresando En su caso Está como un cencerro Lo que lo hace receptivo A mis métodos terapé En serio Bueno Aquí la gente está hipercolgada A esa ni me acerco ¿Qué te dice, gorila? ¿Qué hace con Talacanaguni de Pooh? Mírale Hola En tu cuarto hay una máquina de escribir Has estado escribiendo Como parte de la terapia Cuando te sientas preparado Deberías continuar Bienvenido a Control Lake Coño, los del bar Se acerca una tormenta Menuda tormenta Espero que borre este sitio De la par de la tierra Estos son los hermanos Vean el dibujo que está haciendo aquí el tío Montaron un Como decirlo Un grupo de heavy metal En los 70 y los 80 Que se llamaba All God of Asha Hasta se cambiaron el nombre De pila Para completar su imagen De dioses vikingos Cuando el grupo se separó Vinieron aquí a una gran Están en un estado avanzado De demen Los cuidamos muy bien Con mucho amor y cariño Y todo eso No podemos hacer Gracias Ahí la va Está con el martillo Me temo que el modo de vida Rockero Ha dejado su huevo No es atentable Siento tener que dejarte Por ahora La electricidad Ha estado haciendo Cosa rara Será mejor que vaya a ver Pero volveré Mientras tanto Cuando quieras Vuelve a tu cuarto E intenta concentrarte Escribir De Arabia No creo Joder Que mal me huele esto Me gustaría machacarle La cadena Con un martillo Oh Y a él le encantaría Arrancarnos nuestros secretos Pero no se entera Está demasiado cuerdo No como nosotros Chaval Sí Estar chalado Es condición indispensable Muchacho ¿Quién si no podría Entender un mundo Como este? Hay que estar loco Para poder entender La locura Es lo más Cuerdo que he oído Nunca Ah Ja 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 Sí Razón no te falta Tom ¿Nos gusta ¿Verdad hermano? Tiene que ir la granja La granja Anderson Valhalla Lo escribimos todo Por si se nos olvidaba Un cursillo básico Todo lo que debes saber Para poner tu mente En orden Tienes que encontrar El mensaje Toma chaval Es para ti A mí me daba Sarpullido Pero lo protegí De esos Cabrones Mi mente Volvía a despejarse Según Hartman Volvía a hundirme En mi fantasía Estaba convencido De que me mentía Acerca de todo Locos o no Los Andes son parejos What the fuck Tom ¿Quieres algo Para el gabinete? Y bueno gente Hasta aquí El let's play De hoy El octavo let's play De Alan Wake Se acaba ya Ya sabéis Media horita Nos vemos en el siguiente Espero que os haya gustado Suscribiros al canal Si todavía no lo habéis hecho Compartir el vídeo Y darle a like Que ayuda muchísimo Gracias Y hasta la próxima